El concejal de movilidad urbana Pedro Aguirre quiere que los ciudadanos y colectivos interesados conozcan el nuevo plan de movilidad de Torre la Vega que elaboró el Partido Popular en la anterior etapa sin contar asegurado ni con la opinión ni las aportaciones de los ciudadanos ni de los colectivos del transporte a los que a juicio de Aguirre les atañe y mucho este plan. Por este motivo el responsable municipal ha publicado el citado plan en el portal municipal www.torrelavega.es a través de un enlace en la parte derecha que conduce al documento íntegro. La intención ha destacado Aguirre es dar la transparencia y visibilidad ciudadana que siempre debió tener este plan y saber qué opinan los torlabenses del mismo de manera que se habilitará en la web ha explicado una zona donde las personas podrán dejar sus comentarios al respecto. Según el concejal los socialistas tras haber retomado las competencias en materia de movilidad urbana se han encontrado con un documento que dista muchísimo del que ellos hubiesen diseñado. No obstante le le ha recordado que cuando se presentó votaron a favor del mismo porque de no haberlo aprobado se hubieran perdido o hubiera supuesto renunciar a participar en las convocatorias de subvenciones destinadas al transporte colectivo de viajeros. Por este motivo ha explicado Aguirre el pleno lo aprobó pero siempre con un compromiso destacado que ese documento fuera sólo el punto de partida para un plan más completo y ambicioso que realmente contemplase una visión global de la movilidad en Torrelavega porque la movilidad ha dicho el responsable municipal es algo más que decidir si una calle es de un sentido u otro es establecer la mejor convivencia entre conductores y peatones y conseguir que la ciudad tenga el mejor movimiento posible.